Buenas tardes amigos de YouTube, mi nombre es Marcela Jiménez Benavé, Nena Vlog, soy de un canal de YouTube, pues aquí les vengo presentando, pues unos suscriptores me encargaron que le tomara un pequeño video aquí a su capilla, a su iglesia de aquí de Tecolapa, Guerrero, y pues con gusto los complazco. Voy a pasar para que vean esta pequeña capilla. Miren qué bonito está, bien organizada, bien limpio, pues las personas que me lo pidieron aquí con gusto se los estoy compartiendo. Gracias. 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 Gracias.